Hoy y siempre a los pies del Señor Sea un buen cristiano, póstrate ante los pies de tu amado Decía San Antonio a sus discípulos Digamos nosotros, quiero estar a tus pies Señor Y ser un buen cristiano, como tú deseas Señor mío Y escucho tu palabra con todo mi corazón En el amor de la Santísima Virgen y todo el cielo Amén, amén, amén Familia amada por Dios, el Señor esté con ustedes Y yo les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas, gloria a ti Señor Dijo Jesús a sus discípulos Os echarán mano, os perseguirán Entregándoos a las sinagogas y a la cárcel Y os harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía Así tendréis ocasión de dar testimonio Hacer propósito de no preparar vuestra defensa Porque yo os daré palabras y sabiduría A las que no podrá hacer frente ni contradecir Ningún adversario vuestro Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os traicionarán Y matarán a algunos de vosotros Y todos os odiarán por causa mía Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá Con vuestra perseverancia Salvaréis vuestras almas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús De la carta de San Pablo Le va a ti A los alumnos del seminario Envía del año 1843 Yo Pablo Encarcelado por el nombre de Cristo Os quiero explicar las tribulaciones en que me veo sumergido cada día Para que enferborizados en el amor a Dios Alabéis conmigo al Señor Porque es eterna su misericordia Esta cárcel es un verdadero infierno A los crueles suplicios de toda clase Como son grillos, cadenas de hierro y ataduras Hay que añadir el odio, las venganzas, las calumnias Palabras indecentes Peleas, actos perversos Juramentos injustos Maldiciones Y finalmente angustias y tristeza Pero Dios que en otro tiempo Libro a los tres jóvenes del horno de fuego Está siempre conmigo Y me libra de estas tribulaciones Y las convierte en dulzura Porque es eterna su misericordia En medio de estos tormentos Que aterrorizarían a cualquiera Por la gracia de Dios estoy lleno de gozo y alegría Porque no estoy solo Sino que Cristo está conmigo Él es nuestro Maestro Aguanta todo el peso de la cruz Dejándome a mí solamente la parte más pequeña y significante Él no sólo es espectador de mi combate Sino que toma parte en Él Vence y lleva feliz término toda lucha Por esto en su cabeza Lleva la corona de la victoria De cuya gloria participan también sus miembros Cómo resistir este espectáculo Viendo cada día como los emperadores Los gobernantes Y los que tienen autoridad Blasfeman contra tu santo nombre Señor Mira tu cruz es pisoteada por los paganos ¿Dónde está tu gloria? Al ver todo esto prefiero Encendido en tu amor Morir descuartizado En testimonio de tu amor Muestra Señor tu poder Salva mi dame tu apoyo Para que la fuerza se manifieste en mi debilidad Y sea glorificada ante los gentiles Ya que si llegara a vacilar en el camino Tus enemigos podrían levantar la cabeza con soberbia Queridos hermanos Al escuchar esto llenos de alegría Tenéis que dar gracias incesantes a Dios De quien procede todo bien Bendecid conmigo al Señor Porque es eterna su misericordia Proclame mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su siervo Y desde ahora me felicitarán todas las generaciones futuras Porque es eterna su misericordia Alabada al Señor todas las naciones Aclamando todos los pueblos Porque lo débil del mundo Lo ha escogido Dios para humillar el poder Y lo despreciable lo que no cuenta Lo ha escogido Dios para humillar lo elevado Por mi boca y mi inteligencia Humilla a los filósofos Discípulos de los sabios de este mundo Porque es eterna su misericordia Os escribo esto Para que se unan vuestra fe a la mía En medio de una tempestad Hecho el ancla hasta el trono de Dios Esperanza viva de mi corazón En cuanto a vosotros queridos hermanos Corred de manera que ganéis el premio Haced que la fe sea vuestra coraza Y empuñad las armas de Cristo Con la derecha y con la izquierda Como enseña San Pablo mi patrono Más os vale entrar Tuertos o mancos en la vida Que ser arrojados fuera Con todos los miembros Ayudadme con vuestras oraciones Que pueda combatir como es de ley Que pueda combatir bien mi combate Y combatirlo hasta el final Corriendo así hasta Cansar felizmente la meta En esta vida ya no nos veremos Pero hallaremos la felicidad En el mundo futuro Cuando ante el trono del Cordero Inmaculado Cantaremos juntos sus alabanzas Rebosantes de alegría Por el gozo de la victoria Para siempre Amén 117 mártires De las regiones asiáticas Dieron su vida por el Señor Y uno de ellos fue Este santo Del cual acabo de leer la carta Que dirigió a los seminaristas Entregó su vida Por amor a Dios Y uno que dice que es cristiano Y se queja porque le duele un dedo Porque le duele el estómago La cabeza Se queja porque tiene un problema Una dificultad Porque hay problemas en su casa Se queja Se queja de las situaciones De la vida Y estos santos Felices Y llenos de amor por Dios Se dejaron cortar la cabeza Muchos fueron decapitados Estos mártires De los que estoy hablando hoy Otros fueron estrangulados Otros fueron quemados vivos A otros se les desgarraron Sus miembros hasta morir Y otros torturados hasta la muerte Somos cristianos Amada familia Somos cristianos de verdad Usted es cristiano Seamos sinceros Somos cristianos Como nuestra fe Y hasta que punto llega nuestra fe Somos cristianos Y estamos luchando contra el demonio Contra los pecados del mundo Los vicios y las maldades del mundo De verdad estamos luchando Dios necesita en este tiempo Verdaderos cristianos Que amen a su iglesia Hasta la muerte Que luchen contra toda maldad Sacrilegio Profanación Y toda maldad Que aún se ha infiltrado En la misma iglesia de Cristo Somos cristianos Somos cristianos Demostrémosle al Señor Demostrémosle al Señor Que en nuestra vida De cada momento Somos verdaderos cristianos Demostrémosle al Señor Que en nuestra casa Aunque muchos se opongan A que oremos Y luchemos por nuestra fe y conversión Demostrémosle que en nuestra misma familia Somos verdaderos cristianos Aunque se nos oponga A la misma familia Y como dice la palabra de Dios La palabra de Dios Hasta vuestros padres Parientes y hermanos Os traicionarán Por causa mía Usted es verdadero cristiano Demuéstreselo a Dios En su casa Demuéstreselo a Dios En su sociedad Demuéstreselo a Dios Viviendo la fe verdaderamente Cristianos verdaderos Cristianos verdaderos Y no cristianos Al me reír del demonio Como está pasando hoy En la iglesia Que se compagina la fe Con las leyes malditas Y malvadas de este mundo Que se dice que cristiano Puede ser cualquiera Aunque peque No hay problema Porque Dios así lo ama Mentiras Dios necesita cristianos verdaderos Que vayan contra el demonio El mundo Y la maldad Que impera en este mundo Y que no dejen profanar A nuestro Señor En los sacramentos Que se mantengan Que se mantengan firmes Contra todo sacrilegio En contra de nuestro Señor Cristianos verdaderos Quiere Dios en su iglesia Cuestionémonos Yo el primero Si soy un cristiano Verdadero Que ama a Dios Sobre todas las cosas Cuestionémonos seriamente A ver si somos cristianos A ver si somos cristianos verdaderos O somos una Hazme reír del diablo En una iglesia Que se está desmoronando Por la falta de fe verdadera Y por vivir la verdad Y por vivir la verdad de Dios Cristianos verdaderos Necesita Dios en su iglesia O somos verdaderos cristianos O no vale la pena ser cristianos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos Los invito yo el primero A que nos postremos Ante la presencia del Señor Y le digamos Si somos verdaderos cristianos o no Verdaderos cristianos o no Leamos este Evangelio Santo de hoy Y el ejemplo de ese santo Y de muchos que dieron su vida Por el Señor Y cuestionémonos seriamente Si somos verdaderos cristianos o no Amada familia El Señor Este con ustedes Dios uno y trino Les conceda hoy siempre Su poderosa bendición En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Que María Santísima Nos guíe a cumplir la voluntad de Dios Como verdaderos cristianos Y San José Valiente Que vivió su fe En entrega al Señor Que todos los santos ángeles Cuiden y custodien nuestro camino Y todos los santos Nos den fortaleza en las batallas Para ser verdaderos cristianos Oremos mucho Por todos los enfermitos Los agonizantes Por todas las almas del purgatorio Oremos por nuestro sacerdote siempre Los invito pues El próximo sábado A las ocho de la noche A que nos unamos Ante Jesús Sacramentado En oración Con la Sagrada Familia Para orar El Santo Rosario Y ahí todas sus intenciones Con oración Son Santo Rosario De oración Ante Jesús Sacramentado Dios me los cuide mucho Dios me los cuide mucho